Música El grupo se encuentra dentro del área de electrónica y comunicaciones y estamos interesados en detectar señales electrofisiológicas que vienen del cuerpo en este caso señales que vienen de los músculos y nuestra intención es procesar esas señales y ser capaz de detectar qué movimientos está realizando una persona basándonos en la información que obteremos de esas señales. Música El proyecto lo llamamos SBT que viene de Systems Beyond Thought y en este proyecto se han involucrado varios alumnos que han ido trabajando en diferentes aplicaciones que potencialmente van a funcionar utilizando esta metodología en la que estamos trabajando. Música Yo estoy realizando el doctorado en el CEI y gracias a estas medidas que estamos realizando en los diferentes proyectos pues voy a trabajar sobre el tratamiento de la señal y clasificadores para luego procesar y que tengan la utilidad la señal. Música Este proyecto lo estamos realizando pues como una primera toma de contacto con este tipo de señales estamos en una fase muy temprana pero bueno, queremos gracias a esto luego poder ampliar a otros tipos de proyectos. Música Yo estoy realizando el proyecto fin de carrera en el CEIT y mi labor consiste en dar los primeros pasos del proyecto para caracterizar, registrar y clasificar las señales de electromiografía. Música Los músculos al moverse generan señales eléctricas que pueden ser aprovechadas para crear prótesis, prevención de lesiones musculares y ayudar a gente con discapacidades de movilidad. Música